Hola amigos, los invitamos de lunes a domingo a venir a la calle del hambre a preparar... ¡Ah, no, no, no! ¡A probar! Hola amigos, ¿qué tal? Les cuento, estoy con Papá Pituco, nuevamente en la ciudad de Lima. Y él me ha invitado a un lugar, un lugar muy especial. Es un lugar, es como ir a Venezuela estando aquí en Lima. Un pedacito de Venezuela en este lugar. Papá Pituco, ¿qué tal? Esta es como la embajada de Venezuela en Perú. Aquí disfrutamos de la comida venezolana. Es un pedacito de Venezuela para nosotros que la tenemos lejos. Es como la embajada de Venezuela, pero de comida. Es comida. Aquí vamos a saborear la deliciosa comida venezolana. Papá Pituco, ¿cuál es el plato que más te gusta aquí, en este lugar? Mira, la parrilla con cachapa. La parrilla con cachapa. ¡Qué buena! Sí. Eso vamos a probar el día de hoy, amigos, junto a Papá Pituco y Osvaldito, que no salen porque está detrás de cámara. ¡Saludos, Osvaldito! ¡Saludos, amigos! Saludos, David. Estoy aquí en los controles. Vamos a caminar junto a Papá Pituco y Osvaldito en este bonito lugar para comer y saborear la deliciosa comida venezolana. Papá Pituco y Osvaldito en este bonito lugar. ¡Este es la especial de la casa! ¡Guau! ¡Está buena esa! Buena está. Muy buena. Mira, amigo, mira. ¡Guau! ¡Guau! Voy a comer un solo platito, nada más. Papá Pituco. Uno para cada uno. ¿Terminaremos o no? No, sí. Es poco. ¿Sí? Vamos entonces Vamos, dale Dale, vamos entonces Amigos, estoy con un amigo venezolano, Armando He venido acá a su local Y me he sorprendido porque me ha presentado a otro amigo A Pepito ¿Ustedes saben quién es Pepito? Bueno, ahora lo van a conocer Amigos, ¿quién es Pepito? ¿Cómo es Pepito? Pepito tiene un tal de 50 centímetros Que le viene acompañado de tomate, lechuga, papa, cebolla Todas las carnes Carne, pollo, chorizo Full queso, edan Y sus increíbles salsas de ajo De queso, de maíz, de tocino La mejor comida al estilo callejero venezolano Lo tenemos acá, en San Juan de Miraflores Pero te olvidaste de algo ¿Te has olvidado de algo? ¿La palta? También, sí, claro, incluyen palta Incluyen palta también, sí, de hace me pasó eso También incluye palta Pero miren la preparación Miren ustedes y saquen su propia conclusión Es algo, es algo increíblemente grande Eso iba a decir No saben Van a ver el tamaño que tiene Y ustedes van a No sé Si realmente lo van a terminar Papá Pituco ¿Lo acaban o no lo acaban? Bueno, vamos a intentarlo Bueno, vamos a probar a nuestro amigo Pepito Aquí, en la calle del hambre Con nuestro amigo Armando Ya saben, él los espera todos los días Estamos acá, ubicados en San Juan de Miraflores Avenida Pedro Miota 421 ¡Gracias! 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 Acá con mi gran amigo Osvaldito En la calle del hambre Y Osvaldito Acá estamos, David En la calle del hambre Para que pruebes la comida de nuestra tierra Acá la comida venezolana Escuchen Acá vas a probar Cachapas Parrillas Mira Pepito De todo De todo lo que De todo lo que comemos en Venezuela Acá lo vas a encontrar Este lugar Es para todos No solo para los venezolanos Sino también para nosotros Los peruanos Vamos a apoyar Este trabajo que están haciendo Venezolanos y peruanos En este lugar Llamado La calle del hambre Unidos Los peruanos y venezolanos También Podemos salir adelante Con fe Amor Y paz Alitas Alitas Fusion Acá estamos en la zona De los especialistas De las alitas Con estas alitas ¿Con estas alitas uno Pogar a volar? ¿No? O esta comida Creo que Te transporta Te lleva Te hace volar Miren la cantidad De personas Que hay acá Todas están Todas están felices Y contentas Acá Cenando La rica parrilla De Armando Son lomos De mariposa ¿Qué pasa es que allá La capa de grasa Allá se ve un solo tipo Aquí se ven dos tipos de carne Este es lomo Viajero y engordo Este es bife Bife Sí Bife delgado Bife delgado Wow Esto es Carne de carne Sí o no Amigos Esta carne está Muy muy deliciosa Tiene una salsita Que le has puesto ¿Cuál es? Esta es la Guasacaca Es un aderezo Venezolano A base de De palta Pues Que no puede faltar Nunca En una parrilla Venezolana ¿Qué dice eso Valdito? ¿Ah? No Muy bueno David Muy bueno ¿Sí o no? Papá Pitujo ¿Te llenaste ¿O no? Claro Solamente con vela Se llena o no ¿Ah? Solamente con vela Se llena Hola amigos Esta es una Cachapa Parrilla Una parrilla Con cachapa Ah Parrilla con cachapa Ya ¿Y qué tal? Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Los criollos ¿Sí? Claro O sea Lo de encima ¿Qué? ¿Qué es lo de encima? Lo que va encima De la carne Esa es la cachapa ¿Qué es? Con queso Yo tengo Con maíz Con chocos Es como una tortilla Una tortilla De maíz Claro Que está derretida Sobre la carne Claro Lo de encima Y es como Con queso Wow Carne y yuca Carne y yuca Carne yuca Chorito Todo Ah ya Aquí los platos Son grandes ¿No? No Están acá Esa es la yuquita Ustedes son padre e hijo Son padre e hijo O son Y nietas Padre e hijo Y nietas ¿Cómo te llamas? Ivana ¿Cómo? Ivana Ivana ¿Delicioso Ivana? Muy bueno Lo felicito amigos Están comiendo delicioso Pero sabes lo que más me gusta Es que vengan En familia Esos momentos Son inolvidables Son para toda La vida En familia Muchas gracias Caballeros Gracias por su colaboración Gracias a todos Ya Sigan Sigan almorzando Sigan cenando Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Dani Dani Sí ¿Qué es lo Que estás cenando amigo? A ver cuéntanos Salchipapa especial ¿Cómo? Salchipapa especial Creo que está hecho de chorizo Tocino Jodok y papas ¡Wow! Salchipapa especial Sí Yo me acabo de enterar Que eso que va encima Es queso Así Queso rallado Queso rallado ¿No es cierto? ¿Qué le da a la salchipapa? ¿Un toque diferente? Claro Un mejor sabor Un mejor sabor Qué bien ¿Ah? Ya venió aquí con la familia Sí Eso es lo bonito ¿No? De este lugar Que es tranquilo Y puedes venir con la familia Así es ¿Cuántas veces vienes acá? La primera vez La primera vez ¿Y qué te ha parecido? Sí Muy bonito lugar Concurrente Sí Bueno Te dejo amigo Sigue disfrutando tu cena De una salchipapa especial Gracias Usted sí sabe pedir ¿Y esta cómo se llama? Esta es de alitas a la maracuyá Alitas a la maracuyá Wow Miren Miren esa presentación Amigos Mismo restauran Cinco tenedores Muy bueno Se ve muy bueno Provecho Provecho Este es un delicioso plato De salchipapa Con Sus alitas acevichadas Sus alitas acevichadas Muy delicioso amigos Este está muy muy delicioso Miren Qué delicioso Con su Con su fueguito Para darle un toque romántico al plato Muy bueno Muy bueno Este platito Es para dos O tres Aquí En la calle del hambre Se come delicioso El nombre Nace de Venezuela De allá viene Claro Exactamente Es un término Que se utiliza muy frecuentemente En Venezuela Para llamar a una Una zona Donde venden mucha comida callejera Le dice La calle del hambre De tal ciudad Exactamente Por lo menos Esta es la calle del hambre De San Juan de Miraflores Pero por lo menos Ahí también la calle del hambre De La Victoria La calle del hambre No sé De San Juan del Urigancho La calle del hambre Lleva el nombre De donde está ubicada Ok Ahora Solamente son venezolanos Los que atienden aquí No Son venezolanos Y peruanos También hay Hay gente Que Una peruana Que vende dulces Vende dulces Típicos de Venezuela Pero es peruana Por otro caso También que me llama la atención Es la señora De los servicios higiénicos Ella cobra Por los servicios higiénicos Pero es peruana Entonces Ella tiene su negocio No de la comida Pero sí dado el servicio Entonces Es algo Es algo bastante curioso Pues no O sea Esta es una función De emprendedores Peruanos Y venezolanos Solo que Los venezolanos Tienen Mayor Este Son Más 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 personas Claro Exacto Hay mayor participación De venezolanos Pero sin embargo No es únicamente Para venezolanos Si alguien de Perú Quiere venir a Montar un negocito acá Puede hacerlo también O sea No hay exclusión De personas O sea Hay trabajo para todo Es una Es un muy buen ejemplo De que En la unión Está la fuerza De que con mucho De que con mucha organización Se pueden dar las cosas Ellos se organizaron Y hoy en día Están acá Entonces Ellos lo que hacen Es pagar los impuestos A la municipalidad Le pagan los impuestos Este Para que puedan funcionar Los impuestos Porque venden comida Todos esos impuestos Que la municipalidad Le cobra A cualquier otra persona Lo único que no pagan Es alquiler Como yo digo Acá puedes venir Con mil problemas Pero te vas Con el estómago Lleno Y como dicen Barriguita llena Corazón contento Compadre Así que bueno A seguir nomás A disfrutar La deliciosa comida Venezolana En un punto Es como haber Traído un pedazo De Venezuela Acá a Lima Exactamente Aquí No vas a Este No vas a extrañar Nada de la comida Venezuela Todo lo consigues Acá Ok Bien explicado Gracias Osvaldito Esta es la zona De dulces La zona De postres Aquí es Para endulzar La vida Lo más Lo más rico Que puedes probar En San Juan de Miraflores Lo más rico Que vas a probar En San Juan de Miraflores Mira la cantidad De cositas Que le pueden poner Le pueden poner Lentejita Gomita De ton chinchín De ton chinchín De todo De todo Le puedes poner Tú en Griesa Que viene Todo lo que pides Yo se lo busco Y si no lo tengo Lo consigo Wow Qué buena Qué buena Realmente hay buena tensión Y cuando hay Si lo comes ¿Verdad? Es más rico Si lo pruebas Claro que sí Claro que sí Claro que sí Lo que me gusta Es la tensión Con una buena tensión Uno siempre vuelve Claro Gracias Estamos en Mister Patacón Y ahora Les voy a contar Por qué se llama Mister Patacón ¡Wow! Exquisito ¿Todo para ti solo? Todo ¿Cuánto te demoras? No Como 10 minutos ¿10 minutos? Sí Rapidito Ok Provecho Gracias Hola amiga ¿Cómo te llamas? Yamilet Yamilet A ver Cuéntanos ¿Cómo se llama Ese plato Y todo lo que le pones Para que salga Así de delicioso Que hasta acá huele A ver Él se llama Patacón ¡Wow! Ese plato Se llama Patacón El Patacón Es de La región de Venezuela De Maracaibo Y está preparado A base de plátano Es un plátano Chancado Abajo Y un plátano arriba Viene con Ensalada Carne deshilachada Pollo deshilachado Jamón Queso Cocineta Y su queso Rayado En la parte de arriba ¿Ese queso Anaranjado Final Es el que le da Otro sabor O por lo que lo pone Es el queso blanco El queso de mano Es lo que le da Otro sabor Porque es Un queso Que se derrite Claro Y el queso de arriba Ajá Exacto Y el queso de arriba Es un queso cheddar Rayado De color anaranjado Es un queso cheddar Cheddar Ajá Cheddar Y ese es Ya con el que hace El toque final Ajá Ajá ¿Sabes qué? He visto la preparación Y se ve Bien Esto Acabo de ver Al muchacho Que se lo va a comer Y está contento Sí Se ve que es un Buen plato ¿No? Sí Se llama Patacón Patacón Ajá Porque va Plátano abajo Plátano abajo Y plátano arriba Es como un sangre Exacto Plátano Lleva plátano Plátano Ajá Delicioso Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Este es el festival De las hamburguesas ¿Ah? ¡Wow! A ver amigo A ver Dinos Los nombres Preséntanos A tus amigas A ver A las hamburguesas A ver ¿Cómo se llama esta? A ver Bueno por ejemplo Esta es una hamburguesa especial De 20 Es una hamburguesa que viene con Pechuga de pollo crocante Alpancó Pechuga Tomate Pepinillo Rit Viene con papitas a la nativa Bien crocante Viene también con tocino Huevo también Y la que tenemos acá Es una hamburguesa gratinada Que podrán observar Bien resuelta Aunque no lo crean Y un precio muy accesible De verdad Esta es la gratinada Exacto Una hamburguesa especial Gratinada Bien resuelto Viene lo mismo que la de 18 Simplemente que es un adicional Por la hamburguesa Simplemente a tan solo 26 soles ¿Qué le pones encima? Encima tiene es ajonjolí Negro y blanco Con queso gratinado Con su papita La nativa Y todo bien resuelto Que no lo crean El corte de la papa Es distinto Sí, claro Porque aquí en Perú Y en otros lugares Se come la papa larga Sí Y este está encuadrado Sí ¿Por qué? Es un estilo Es un estilo Mayormente Es como algo más Original también Y creo que es mejor ¿No? Mayormente a las personas Acá les gusta mucho Ah, ya Ok ¿Y estas de acá Son las hamburguesas? Normales Ese es simplemente Tan solo 12 soles Una hamburguesita Bien resuelta Y bien Bien Pero bien contundente La normal La normalita Y la gratinada Exacto Bien, amigos Está muy buena la presentación Me ha gustado Mire, provóquense Provóquense Si le da hambre Vengan acá A la calle del hambre Y se van a ir Sin hambre Gracias Amigos, buenas noches Los invitamos a que vengan De lunes a domingo A la calle del hambre A probar los deliciosos pepitos En el Oriental Burger A ver, explícame Lo que está pasando aquí Duximar Mira, es una preparación De pepito Esto lleva carne Pollo Chancho Chorizo Jamón Queso Huevo Tocino Maíz Falta Y este Lleva un pan arriba Y un pan abajo Y va enrollado Este es el pepito Que tú me hablabas Sí, el pepito Graba mi pepito Me decías tú Yo pensé que era tu novio O sea Me atriba aquí Para grabar Un sándwich No, no es un sándwich Este es un pepito Este es un pepito ¿Sí? Sí, sí Es un pepito Sí, sí Es un pepito Ok, ok Se ve delicioso Gracias Se ve delicioso Es delicioso Hola Armando A ver Cuéntanos De este plato Acá lo que le ofrecemos Es parrilla Al estilo callejero Venezolano Este plato Consiste en Yuca Ensalada Rayada Carne Pollo Chorizo Chancho Morcilla Y la Guasacaca Que no puede faltar ¡Wow! Pero para cuántas personas Es ese plato Este Tenemos de distintos De distintos tamaños Tenemos desde la personal Hasta la especial de la casa Que comen de 6 a 8 personas ¡Wow! El que yo probé Era inmenso Sí, bueno Ese era de 6 a 8 personas ¿De 6 a 8 personas? Sí Ese es el especial de Armando ¡Wow! Comen de 6 a 8 personas Y viene con un increíble queso de mano En la parte superior de la cachapa A los peruanos nos gusta comer bien Sí, claro Y nosotros buscamos ofrecerle también Aquí puedes encontrar calidad y cantidad En un mismo lugar Lo único que uno sale de acá Es que se va sin hambre Claro Es lo único Esa es la garantía de acá Que no come hasta el siguiente día Así es Esa es la garantía que tiene acá Muy buena Muy buena Vale, acá los esperamos Los esperamos siempre aquí en la avenida Pedro Miota 421 San Juan de Miraflores Ok, Armando Muchas gracias Siempre, siempre a su orden Listo ¿Cómo se llama, Osbardito, esto? Este es cachapa con parrilla Cachapa con parrilla Y obviamente tiene queso y todo Mira, mira, amigos Se cae hasta la carne Viene tanta carne Que uno Como dice Osbardito Vienes a la calle del hambre Y te vas Sin hambre No quiero pensar en ti ¡Wow! ¡Delicioso! Miren esto Vamos a comer entre los dos Este es el comienzo Nada más El inicio del final Una cachapita ¿Cuál es tu nombre? Martian Ah, parrilla de Armando Acá, acá tengo que venir Claro, hermano Ya, listo Calidad y cantidad Y este es el plano De ubicación Los quiero Amigos, ¿qué les pareció esta visita? Esta deliciosa aventura ¿Qué les ha parecido? Si les gustó el video Dale un like Y comenta ¿Qué te pareció Esta bonita caminata Con Papá Pituco En un pedacito de Venezuela? Papá Pituco Mira, aquí los esperamos En esta calle del hambre Un pedacito de Venezuela Para todos los peruanos Y los que llegan a Lima Por su visita Ya saben, amigos No se olviden el nombre Acá está La calle del hambre En San Juan de Miraflores Y van a comer Lo que nosotros hemos comido Y van a disfrutar Lo que nosotros Hemos disfrutado Esta noche Caminando Con Osvaldito Y Papá Pituco La calle del hambre Los espera Un pedacito de Venezuela En San Juan de Miraflores Un fuerte abrazo A todos ustedes Y nos despedimos Hasta el siguiente video Bye, bye, amigos Bueno, señoras y señores Aquí Me presenté A Cucuyé Cucuyé Dice Cucuyé, Cucuyé Caminando Cucuyé, Cucuyé Cucuyé, Cucuyé Caminando Cucuyé, Cucuyé Cucuyé, Cucuyé Cucuyé, Cucuyé Cucuyé, Cucuyé Cucuyé Cucuyé